Mi nombre es Franco Salazar, soy peluquero, barbero y trenzador. Bienvenidos a Gato Negro. Soñamos en Gato Negro formar un lugar para todos los deportistas de la zona, pero como el fútbol es el ADN de todos los argentinos, nos volcamos un poquito más a nuestro deporte popular. Todo lo que uno encuentra en Gato Negro son regalos de los clientes. Siempre estamos agradecidos a la buena energía de la gente y estamos cerca de las 100 camisetas de fútbol locales y nacionales. Dentro del mini museo de Gato Negro nos podemos encontrar con fotos como el primer equipo de fútbol que representó a la zona, del cual nació Independiente Racing y Huracán. Una de las principales características de Gato Negro es la buena onda entre clientes, ya que además del servicio de corte y barbería, se forma como una especie de amistad, donde la gente viene, toca la guitarra, tomamos mate, jugamos al metegol. Otro clásico en Gato Negro es el primer sábado de cada mes, realizar sorteos entre los clientes, la guitarra de Gato Negro siempre está dispuesta y vienen diferentes artistas de la zona a tocar, a compartir con todos los clientes, la verdad se pone muy lindo. Este 5 de agosto están todos invitados, los esperamos en Gato Negro, Muster 1332, vamos a estar compartiendo un poco de rock. ¡Gracias!